Piensen en esto, recuerdan ustedes el escándalo y la lucha abierta y valiente en contra del oleoducto o en este caso gaseoducto o ambos en Dakota del Norte Recuerdan que les comenté que Amy Goodman de Democracy Now! estuvo ahí el 3 de septiembre me parece como periodista Informando y cubriendo el acontecimiento mientras el resto del Ministry Media estadounidense hizo un total blackout de ello Y que mientras cubría esa nota, guardias de seguridad atacaron a todos estos aborígenes indígenas estadounidenses Y los hirieron con perros de ataque, muchos de ellos sufrieron mordeduras Los atacaron con gas lacrimógeno, con pepper spray Y al final, como represalia, a Amy Goodman le levantaron cargos Por lo que en inglés se llama trespassing O el meterse de manera criminal a una propiedad privada Y como no pudieron sustentar esas acusaciones Amy Goodman se entregó tras una orden de arresto Y fue a la corte Y ese mismo día le retiraron los cargos Por falta de sustento Pero le levantaron unos más graves En los que se incluía Vandalismo Y el haber participado e incitado un riot O lo que en español conocemos como disturbio O un Poder inclusive considerarse como un motín Aunque ese es otro término Y al final Un juez de manera Finalmente Objetiva Se negó A llevar a cabo Un Indactment En contra de ella Bajo esos cargos Y al final Fue Absuelta Todo esto va aconteciendo Y resulta que este fin de semana Mientras todo el mundo está Distraído Con chismes estúpidos Como acusaciones De una estrella porno Y de Salma Hayek Y de las Kardashian O quien sabe quienes son esas En contra de Donald Trump Y el mismo circo electoral asqueroso Un número indeterminado De aborígenes estadounidenses Y canadienses Que estaban instalados En su nuevo campamento De resistencia A unos cuantos pasos De la construcción De ese oleoducto Y cuando Los trabajos de construcción De este complejo De estos pipelines Se llevan a cabo A marchas forzadas Trabajando los fines de semana Y trabajando incluso En tres En tres jornadas Al día De ocho horas cada una O sea Trabajando también De madrugada Como digo Un número indeterminado De aborígenes estadounidenses Y canadienses Son arrestados Al ser atacados Por un contingente De policías antimotines Cuyos miembros Incluso cargaban Rifles de asalto El número Es indeterminado Pero Rebasa Fácilmente Las 130 personas Diferentes medios De información Que se atrevieron A dar la nota Y las autoridades Se contradicen Unos a otros Pero Gente entrevistada Que fue arrestada Y liberada Bajo fianza Posteriormente Indica Que ciertamente Son más de 130 personas Las que fueron arrestadas Muchas de las cuales Aún Siguen Bajo arresto Todos Fueron levantados Con Por lo menos Cinco cargos Muy serios Incluyendo El disturbio ¿Por qué? De manera Estratégica Esto sirve Para que Las fianzas Alcancen Las nubes Que el cobro De estas Sea altísimo Para cada individuo Estamos hablando De gente pobre De gente De bajos recursos Por lo tanto Muchos de ellos Van a tener que Endeudarse A través de sus Abogados Para poder salir Esto es un juego De agotamiento Del lado De los aborígenes Es un juego De resistencia Y del lado Del asqueroso Sistema de control Es un juego De agotamiento Los están cansando De todas maneras A ver Cuanto logran resistir Las autoridades De Dakota del Norte Cínicamente Dicen Se los dijimos Estos grupos De choque Estos grupos De disturbio Están perfectamente Organizados Para provocar Toda una serie De desórdenes Públicos Nosotros se los dijimos No son Protestantes Son Básicamente Rioters Provocadores Cuando del otro lado Todo este grupo Que Llegó a ser De miles De aborígenes Se consideran A sí mismos Protectores De la tierra Ellos no se llaman A sí mismos Protestantes Se llaman Protectores Y así los deberíamos De mencionar Para que vean Ustedes Como en los Estados Unidos Suceden Ese tipo De atrocidades Como de manera Cotidiana Suceden En México Y el resto De América Latina En Estados Unidos Los aborígenes Estadounidenses Fueron Masacrados Por cientos De miles Y el día de hoy La muerte De seres humanos A manos De la policía No es En su número Mayor De afroamericanos De raza negra Ni de hispanos Ni de musulmanes Por si ustedes Por si ustedes No lo sabían Es de aborígenes Hoy En 2016 Los nativos Estadounidenses Siguen siendo Masacrados Diezmados Y diseminados Se sigue Buscando Su extinción Les agradezco Mucho Su apoyo A este canal A través De Paypal Háganlo Es necesario Por el beneficio De ustedes Y de este canal Piensen en ello